...activación de cuerpo, Reot. Muy importante para todas y todos en casa. Reot, el otro día hablamos sobre la desigualdad entre hombres y mujeres, y que ésta se encuentra tan normalizada en nuestra sociedad, que a veces ni nos damos cuenta de que algo está mal. Por eso el detector de desigualdad que fabricó tu amiga científica, y que ya está instalado en mí, ayudará a identificar esos hechos con la alarma. ¿Y por qué es tan importante reflexionar sobre estas situaciones aparentemente inofensivas? Diles a todas y a todos en casa, amigo. Porque en esos momentos es donde empieza la desigualdad, y algo que inicialmente parece inocente o inofensivo puede terminar siendo dañino. Bien, más adelante en este programa lo pondremos a prueba al escuchar unos mensajes de una pareja de amigos, Claudia y Pedro, pero luego les contaré sobre su relación. Pero ahora, pongámonos en contacto con la profesora Jessica, para que nos guíe en esta experiencia. ¿Profesora? Hola Jonathan, Rebot, chicas y chicos en casa, espero se encuentren bien. Buenas profesora Jessica, un gusto tenerla en el programa. Un placer estar aquí con ustedes. Profesora, el programa del día de hoy se titula Analizamos el trato a la mujer en el Perú colonial. Y tendrá como propósito lo siguiente. Construye una explicación sobre el trato a la mujer en el orden colonial hispanoamericano entre los siglos XVII y XVIII, distinguiendo entre las diversas causas y consecuencias de este proceso. Además, explica los cambios y permanencias con respecto de la actualidad. La explicación debe realizarse a partir del análisis de diversas fuentes. Menciona las coincidencias y contradicciones de estas. Y el reto será elaborar argumentos para dar respuesta a la pregunta. ¿Cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial? Estos argumentos serán insumos para el producto final. En cuanto al tema de hoy, miremos la siguiente noticia. Congreso aprueba ley de paridad y alternancia del 50% para las elecciones de 2021. El Pleno del Congreso aprobó en junio de 2020 la ley que establece la paridad y alternancia en las listas de candidatos en las elecciones del país. La medida que elimina la paridad y alternancia progresiva que aprobó el legislativo el 2019 contó con 111 votos a favor, 15 en contra y una abstención. Con esta norma, las listas de candidatos deberán estar compuestas por el mismo número de hombres y mujeres de manera intercalada. Ya sea en las elecciones internas, primarias y en las listas para acceder a cargos de elección popular, incluyendo las candidaturas para regidores y las planchas presidenciales. Puede ser un hombre y dos mujeres o viceversa, siempre intercalados. Buena noticia. De esta manera, las mujeres asumirán un papel protagónico en el destino de nuestro país. A lo largo de la historia, ellas han ido luchando por ser reconocidas en espacios como la política. Así es. Y todavía hay que seguir empujando esa lucha. Pero, ¿qué espacios eran permitidos a las mujeres que vivieron en la época colonial peruana? En palabras de la historiadora Enma Manarelli, en su estudio Espacios Femeninos en la Sociedad Colonial, nos menciona lo siguiente. La legislación española prohibía la participación de mujeres en cargos públicos, así como participar en las cortes sin permiso de sus maridos, aunque siempre era posible que las mujeres apelaran a la autorización judicial. La segregación femenina en el espacio público de la ciudad tuvo su propia racionalidad de acuerdo con las distintas actividades urbanas. Ahora miremos la siguiente fuente. Fuente A. Desde la perspectiva jurídica, se mostró que la legislación y las costumbres de la época obligaban a la mujer a obedecer a los miembros masculinos de su entorno. Padre, esposo, hermano, sacerdote, obispo y posteriormente médico. Desde este punto de vista, las mujeres enfrentaban la sombría realidad de estar confinadas al espacio doméstico o privado, donde las actividades propias de su sexo y condición eran reproducidas. Profesora, ¿cuánta desigualdad? ¡Rebot! ¡El detector de desigualdad está activado! ¡Oh no! Tienes razón, lo apagaré. Lo encenderemos mejor en un rato. Esa fuente A casi me hace reventar, profesora. Disculpa, Rebot. Entiendo por qué tu alarma se puso así. En la fuente A, observamos que las mujeres no podían desarrollarse en un espacio público, solo en lo privado y doméstico, y siempre debían obediencia a las figuras masculinas, lo que limitaba su participación en cuestiones de política. Sin embargo, las mujeres españolas influyeron en las formas de vestir, así como en los gustos culinarios, como lo muestra la fuente B. Fuente B. Las mujeres españolas. A pesar de su escaso número, las mujeres españolas jugaron un papel importante en la reproducción de los valores culturales hispanos. Las esposas de los encomenderos se encargaron de la organización del espacio doméstico y tuvieron bajo su poder a una considerable cantidad de servidores dependientes y de esclavos. Fueron figuras claves en la reproducción de las clientelas personales y políticas. Fueron las responsables de la introducción de la cultura y gustos culinarios y formas de vestirse europeas. ¿Sólo las actividades mencionadas eran las únicas en las que se desempeñaban las mujeres españolas? ¿Qué dicen? Profesora, vamos a dejarlo allí por un momento y regresar a esa pregunta luego, ¿le parece? Voy a escuchar los mensajes de una pareja de amigos, Claudia y Pedro, y luego tenemos que ir a la pausa. No hay problema. Yo justo debo ir a cambiar la llanta de mi carro porque amaneció desinflada. Ahora, nos vemos tras la pausa. La alarma del detector que justo acababa de encender nuevamente no sonó, Jonathan. Ah, debe ser porque en la casa de la profesora hay igualdad de roles. Entonces, lo que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer, ya sea con un poco de ayuda en algunos casos o sin ayuda. Bien, sobre Claudia y Pedro, ya llevan seis meses juntos. Dicen que son la pareja perfecta. Y antes de la pandemia paraban todo el día juntos. Ahora también, pero más que todo de manera virtual. Yo les dije que tal vez no sean tan perfectos como creen, pero ellos me dijeron que estaban seguros de que sí. Les comenté del detector y me dijeron que estaban dispuestos a someterse a la prueba. Él y ella nos van a contar algunas anécdotas y detalles de su relación. Y veremos si la alarma del detector identifica desigualdad en la relación y rasgos de toxicidad. Adelante, pero Jonathan, el tiempo nos ha ganado. Vamos a la pausa y escuchamos los mensajes luego. De acuerdo. Amigos y amigos, ya regresamos con... ¡Aprende en casa! ¡No se muevan! Para visitar en medio de la pandemia. Si lo que quieres es viajar por el Perú, te recomiendo la hermosa ciudad de Quito, de Pandaleón y las visitadoras. Si prefieres un destino donde podrás conocer parte de la historia de Alemania desde la perspectiva de una niña, te recomiendo La Ladrona de Libros por Marcus Zusak. O si prefieres un destino mágico, con increíbles criaturas de la Tierra Media, descúbrelo de la mano del Hobbit por J.R.R. Tolkien. Y eso es. Pasar más tiempo en casa no significa que no podamos abrir las puertas a la imaginación con estos maravillosos libros. ¿Y tú? ¿Qué destino literario te gustaría visitar? Más libros, más libres. Una campaña del IRTP y la Biblioteca Nacional del Perú, que nos invita a viajar a través de la lectura. Estamos viendo Aprendo en Casa Secundaria. Hola a todas y todos en casa. Ya regresamos con el programa. Escuchemos de una vez el mensaje de Claudia y Pedro. Hola Jonathan, espero estés bien. Te contaré algunas anécdotas de mi relación para probar tu detector. Como te decía, mi relación con Claudia es perfecta. Nunca peleamos, bueno, a veces discutimos de temas políticos, pero yo siempre le digo por quién votar, ya que soy un año mayor y sé mejor qué le conviene al país. Ella se molesta que yo le diga eso, pero después se le pasa y me da la razón, así que todo bien. Por otro lado, yo siempre que puedo la acompaño en el carro de su mamá a que le deje vivir a su abuela. Pero yo manejo, obvio, para ir más rápido y evitar que ella arañe el carro de su mamá. Porque ya sabes que las mujeres no manejan tan bien que digamos. Por último, nosotros esperamos casarnos. Yo quiero tener tres hijos y ella solo uno. Pero yo seré el que trabaje y gane el dinero, así que serán tres. ¡Wow! Rebot casi termina en llamas. Ahora escuchemos el audio de Claudia, que lo grabó por separado. Hola Jonathan, pero yo somos el uno para el otro. Me encanta que me lleve a casa de mi abuela a dejarlos víveres. Aunque no me gusta que yo también tenga que cargar las bolsas. Si él es el hombre, él debería, ¿no? Yo le digo y se molesta un poco. Me dice que lo ayude, sobre todo porque tiene un nervio en el hombro mal. Pero es hombre, así que se puede aguantar. Al final, él las carga. Después, me gusta nuestra relación porque antes de la pandemia, él siempre pagaba todo. Él sí, ni la graciosa. Pero me molesta que él siempre escoja que ver. Por otro lado, yo quiero trabajar cuando nos casemos. Me gustaría terminar la carrera de ingeniería, que me encanta y construir obras. Pero él dice que ese ambiente está lleno de hombres y me está convenciendo para que cambie de carrera. Quizás tenga razón, porque él siempre busca lo mejor para mí. Bien, ya escuchamos a la pareja. Y vaya que la alarma del detector sonó duro. Creo que estoy mareado. Mis circuitos gastaron mucha energía para alimentar a la alarma. Tranquilo. Sigamos con el programa y luego comentamos lo escuchado. Hola, Jonathan y Rebot. Nos quedamos en que las mujeres españolas eran escuchadas respecto a la adopción de costumbres y modas, pero ¿sólo influían en eso? Las mujeres participaron activamente en la sociedad de la época. Se esperaba que las casadas desempeñaran, por ejemplo, estas funciones. Uno, una eficaz administradora del hogar. Dos, conservar y hasta incrementar el patrimonio familiar. Tres, soporte afectivo del marido. Cuatro, prodigar amor en la crianza de los hijos. Cinco, dar preferencia a la oración y al trabajo. Seis, quedarse en casa cuanto fuera posible y rehúya las liviandades. ¿Y cuál era la opinión del Estado y de la Iglesia frente a la situación de la mujer? Pues en su mayor parte era aceptado y determinado por las entidades de la época. Y tal vez por ello, hoy quedan consecuencias de eso, ¿no? Por ejemplo, hoy en día nos encontramos con las siguientes estadísticas en las noticias. El Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, informó que en nuestro país el 63,2% de las mujeres de 15 a 49 años de edad fue víctima de violencia familiar alguna vez en su vida por parte del esposo o compañero. Según los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar ENDES, 2018, de acuerdo con el tipo de violencia ejercida por el esposo o compañero alguna vez en su vida, el 30,7% de las víctimas sufrió violencia física, 58,9% psicológica o verbal, y el 6,8% violencia sexual. Es una situación que se debe revertir. Así es, Rebot. Quiero añadir que las noticias son fuentes primarias y pueden ser útiles si están en periódicos. En este caso, esta nos transmite cifras estadísticas relevantes. Entonces, en la elaboración de mi texto argumentativo, ¿puedo tomar en cuenta las cifras estadísticas como respaldo de mis argumentos? Exactamente. Si voy a determinar que se visualizan altos niveles de violencia hacia las mujeres, debemos precisarlo, así como autores o instituciones que determinan dicha información. Son noticias alarmantes el trato que reciben las mujeres en la actualidad que pueden hacer los humanos desde su rol de ciudadanas o ciudadanos para hacer frente a esta situación. Por ejemplo, propiciar espacios de diálogo en la familia o en la escuela, en los cuales concienticemos acerca de esta problemática, pues es una de las barreras para nuestro desarrollo como sociedad. Profesora, pero, ¿qué tanto ha cambiado realmente el trato hacia las mujeres en el tiempo? Leamos la siguiente fuente para seguir analizando el trato a la mujer en el Perú colonial. Fuente sí. El marido tenía derechos sobre el cuerpo de su esposa como señor y cabeza de ella. Los tratadistas de la época advertían que la esposa no debía ser tratada como esclava, sino como compañera y hermana de sus cuidados y vida. Sin embargo, tanto el derecho civil como el canónico insistieron en que el marido, como legítimo y verdadero superior, podía castigar moderadamente a su mujer. ¡Ah, su, qué horrible, profesora! Si a alguna mujer en mi casa la amenazaran con castigarla, alzaríamos nuestra voz de protesta y no permitiríamos la violencia. Muy bien dicho, Jonathan. Siempre debemos alzar nuestras voces frente a todo tipo de violencia. Profesora, entonces los tratadistas decían lo contrario al derecho civil y canónico en cuanto al trato de las mujeres. Así es. Rebot seguramente estará procesando una explicación, Jonathan. Hice rápidamente este cuadro con lo ya mencionado. Les explicaré. Cituación. Trato de las mujeres en el virreinato. Lo que dicen tratadistas. La esposa no debía ser tratada como esclava, sino como compañera y hermana de sus cuidados y vida. Lo determinado por el derecho canónico y civil. El derecho civil como el canónico insistieron en que el marido, como legítimo y verdadero superior, podía castigar moderadamente a su mujer. Pero de todos modos, finalmente, el derecho canónico y civil determinaba la figura masculina imponente sobre las mujeres. Esta situación varió porque luego las mujeres levantaron su voz de protesta y se permitieron los divorcios. Profesora, en la fuente anterior se ha mencionado que los esposos podían castigar moderadamente a las mujeres. ¿Qué otros aspectos argumentan el uso del castigo? Miremos la fuente D, donde dice que el incumplimiento de los derechos y obligaciones inherentes a las partes generaba conflictos. Pese a que la legislación colonial no menciona que el marido pueda disciplinar o castigar físicamente a su mujer, la doctrina jurídica justificaba tal acción bajo determinadas premisas. El uso de la violencia física y verbal como medio para disciplinar a la esposa fue una acción legítima y legalmente posible si el castigo era moderado y tenía fines correctivos. Esto, lógicamente, ocasionó el cuestionamiento y la crítica por parte de algunas mujeres, pues la lógica de la reciprocidad, aunque asimétrica, estaba siendo alterada. Es una fuente importante, pues encontramos evidencias de que se apoyaba el uso correctivo del castigo y el trato desigual hacia las mujeres. Entonces, en el caso de que asumamos la postura acerca de que las mujeres recibieron un trato violento en la época virreinal, contamos con las dos fuentes mencionadas anteriormente, la D y la C. ¿Cómo las mujeres levantaron su voz de protesta frente a esta situación? Debe haber sido complicado ir en contra del sistema, ¿no? Seguro que sí. Las mujeres cuestionaban el poder determinado por los varones, como sucede hasta hoy. Por ejemplo, en la fuente E observamos lo siguiente. Fuente E. Para las mujeres, víctimas usuales de los conflictos maritales, el recurrir a los juzgados significaba cuestionar, poner en tela de juicio el poder masculino, objetar para equilibrar y reorientar la relación con su esposo o, su defecto, terminar con esta. Me doy cuenta de que esas situaciones podemos compararlas a las acciones realizadas por las mujeres hoy, en la lucha por el reconocimiento de la igualdad de género, así como rechazar la violencia, ¿no? Si lo comparamos con la situación de hoy, podemos afirmar que se ha ampliado la gama de participación de la mujer en la sociedad. Las leyes las defienden en el caso de situaciones de violencia. Lastimosamente, muchas veces no se aplican las leyes como se debiera. Y eso debe cambiar ya. De acuerdo contigo, Rebot. Y las políticas de inclusión siempre pueden mejorar y fortalecerse. ¿Y cómo actuaban las autoridades coloniales en esa época respecto a la violencia propiciada por los esposos? ¿Había denuncias de las esposas? Veamos la fuente F. Del mismo modo, el revalorado papel de los abogados, fuente de comunicación discursiva entre la iglesia, el Estado y la familia, tiene su cuota de importancia. No solo por su actuación en los tribunales, eran los que traducían al lenguaje jurídico los requerimientos de sus clientes, sino también porque algunos de ellos, como juristas, se empeñaron en mostrar a las esposas como compañeras merecedoras de respeto y protección, impugnando los maltratos que éstas recibían. Tanto porque quebrantaban el orden que, fundado en el amor, debía reinar en las familias, como porque eran una ofensa a la dignidad del matrimonio y un escándalo para la comunidad. En el contexto del virreinato, prevalecía el modelo de familia y el amor que se debía reflejar en esta célula de la sociedad. Por tanto, el trato hacia la mujer debía equivaler a esa armonía y protección generada en el hogar. En la actualidad, ¿qué leyes propician el respeto hacia la mujer? ¿Saben? Yo sí. La ley número 3036.4, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, en su capítulo 3, Derechos de las Mujeres y del Grupo Familiar, sostiene que las mujeres y los integrantes del grupo familiar tienen derecho a una vida libre de violencia, a ser valorados y educados, a estar libres de toda forma de discriminación, estigmatización y de patrones estereotipados de comportamientos, prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad y subordinación. Gracias, Rebot. Por ello, escuchen en casa. Desde tu rol de ciudadana y ciudadano comprometidos con proponer soluciones para erradicar el problema de la violencia, deben promover el respeto a todas las personas, en especial hacia las mujeres. Profesora, bloque de preguntas. Hola, soy Ángelo de la región San Martín. ¿Cree que los periódicos nos acercan a la objetividad de los hechos o sucesos? Los periódicos son un tipo de fuente escrita primaria. Sin embargo, deben ser evaluadas para determinar su grado de subjetividad. Es cierto que responden a los sucesos del momento, pero también a la perspectiva de quien la escribe. Por ello, debemos analizar su origen. Por ejemplo, ¿quién lo escribió? ¿Es un especialista o aficionado? Hola, soy Cristina de Amazonas. ¿Cómo formular argumentos? Los argumentos son los sustentos o razones que respaldan nuestra postura. Un argumento debe contener afirmación, seguido de la explicación y finalmente la evidencia, es decir, incluir una cita o un ejemplo. Las mujeres en la colonia fueron maltratadas por sus cónyuges. Afirmación. Los hombres siempre encontraban razones para maltratarlas y justificaban estas acciones reprochables contra las mujeres. Explicación de la afirmación. Tal como lo sostiene el historiador Luis Bustamante 2019, algunos de los hombres que maltrataron lo hicieron cuando sus mujeres protestaron por sentirse encerradas, cuando éstas llegaban tarde a casa o se demoraban, cuando reclamaban por ser tratadas como peones o esclavas, cuando desobedecieron e incumplieron con las indicaciones de sus maridos o lo que se esperaba de ellas. Evidencia. Profesora Jéssica, gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima, profesora Jéssica. Gracias a ustedes. Nos vemos. Bien, el día de hoy hemos aprendido a analizar el trato a la mujer en el Perú colonial y reflexionar sobre su situación en la actualidad. Recuerda que, desde el primer programa, has ido tomando postura y construyendo los argumentos basados en fuentes. Con lo analizado hoy, tienes más elementos para establecer argumentos e ir consolidando tu texto argumentativo en relación con la pregunta ¿Cómo fue el trato a las mujeres en el Perú colonial? Considera las nuevas fuentes que hemos visto. Y ojo, este producto es un insumo para el reto final. ¿Qué nada? Apagó mi detector de desigualdades. No quisiera que escuchemos otro audio de Claudia y Pedro y me mareé de nuevo con tanta alarma. Hoy ya no escucharemos audio, Rebo. Seguiremos mañana. Pero, queda claro que esa relación no es nada buena como ellos dicen, ¿no? Ya veremos por qué. Bien, amigas y amigos, queremos recibir todos sus comentarios y consultas al correo tercero arroba minedu punto go punto pe.